A mi abuela le pasa por mi guitarra. Por favor. Por favor. Hola. A ver, acá. Una, dos, y tres. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Mi hijo sube es un niño muy especial. A ti le gusta la música, le gusta cantar. Ahora, ahora que vamos a cantar. Mami, mami, ayúdate porque yo estoy cantando. ¿Cómo dice el payaso? ¿Cancanos, papá? Somos cuatro. Mi marido se llama José Carlos Bogarín Patillo. Estamos en la ciudad de Aregua, barrio 8 de septiembre. Tengo dos hijos. Carlos Josué Bogarín Franco y Josías Nahuel Bogarín Franco. Yo tengo un elefante, cantando con Josué, cantando con abuelas a Guille. Carlos Josué llegó a nuestra vida hace tres años y seis meses más o menos. Mi embarazo fue todo normal. Siempre fue tranquilo. Nosotros como éramos la primera vez, no nos damos cuenta. A ver si iban sus consultas, el doctor decía, está todo bien. Cuando nació, él no lloró. Él no lloró. Yo le dije a la doctora, ¿por qué mi bebé no lloró? Y me dijo, sí. Hizo un guá y se fue, me dijo. Ahora le llevaron. Y mi mamá y mi suegra se quedaron conmigo ese día. Lo único que pensamos nosotros era que era un niño demasiado bueno, bueno, que ni siquiera lloraba. Y ahí fue que nosotros nos dimos cuenta que él no se movía. Nada, nada. Yo me fui después a visitar el aire de Vito, ahí que una gelatina era. Y bien salimos de alta, nosotros a los dos días por ahí nos vamos a consultar con la genetista. Y abrió su libro en la doctora y me dijo, probablemente sí, Josué tenga este síndrome, que se llama Prader-Willi. Implicaba que tenía que asistir a fisioterapia, ¿verdad? Fisioterapia, estimular los músculos. Puede ser de aquí a seis años que camine, puede ser menos. Nosotros no le damos así a cualquier persona porque vos tenías que cuidarla hasta su cuello. No se sentaba, no lloraba. Nosotros teníamos que despertarle a él para que pueda tomar su leche. Y como te digo, Josué no se movía, ¿verdad? Él estaba ahí. Todo el día estaba dormido, todo el santo día. Los padres de José Carlos, por ejemplo, siempre le dieron consejos a él, como mis padres, a mí, ¿verdad? Siempre ellos tuvieron nuestro apoyo total, total, en todos los sentidos. Ellos no decían, sí, vamos a salir de esta, ¿verdad? Con fe, vamos a salir de esta. Ellos no decían eso, ¿verdad? Todos, todos estuvieron con nosotros. Paralímpico en Teletón, por ejemplo, yo en ese tiempo no tenía vehículo, ¿verdad? Tenía el auto de mi hermana a disposición, tenía el auto de mi suegro, de mi papá. No había problema en eso, ¿verdad? Yo cuando llegué a Teletón me sorprendí luego por la infraestructura, ¿verdad? Y hace dos años y algo estamos en Teletón. Empezamos con fisioterapeuta. Después tuvo estimulación individual, después tuvo estimulación grupal. Ya daba a gusto, ¿no? Porque vos veías el cambio que él tenía, ¿verdad? Es así. Muy bien, ¿no? Pero desde que llegaba a Teletón yo veo que Josué ahí aprendió todo lo que hoy día sabe. Impresionante eso. Mira, daba su paso, pero así tenía que sostenerse por algo, ¿verdad? Vení, dale un beso a abuela. Vení. Dale. Y lo que yo puedo hablar de los logros de Josué, ¿verdad? Que incluso, de ser en tu modo, higuría allá, que... Que después de un año y medio por ahí, Josué empezó a dar su paso. Como te dije, yo le dije a mi hija que pensé yo que no iba a caminar. Y hoy es un chico maravilloso, espectacular, corre, canta, juega. Nosotros donde estamos siempre unidos en familia, todo es la atracción, Josué. Cuando llegó a nuestra vida, llegó el amor a nuestra vida. Él unió a la familia, tanto nuestra como el padre, ¿verdad? Y el amor, que donde va, que él es lleno de amor. Y su debilidad es el campo. Y yo se posó, porque no va a nadie, odio, odio, en todas las vidas. Y ahora, Josué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.